La amnistía no es un punto final. La amnistía es el punto de partida. El punto de partida de un camino que tiene un destino. Que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político. Que vote sobre la independencia. Señoras y señores, Cataluña votará en un referéndum. Estoy convencido de ello. Por voluntad. Por perseverancia. Por democracia. Visca Cataluña. ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de lectores españoles? He venido a defender la amnistía. A defender el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Como culminación de la resolución del conflicto político. A defender el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos de Cataluña. La amnistía no es un punto final. La amnistía es el punto de partida. El punto de partida de un camino que tiene un destino. Que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político. Que vote sobre la independencia. Señoras y señores, Cataluña votará en un referéndum. Estoy convencido de ello. Por voluntad. Por perseverancia. Por democracia. Visca Cataluña.